Los ministros de Defensa de la OTAN se concentran este viernes en la jornada final de la última reunión ministerial aliada en el refuerzo de sus planes de disuasión y defensa, que incluye nuevos planes regionales que se espera que vean la luz en la cumbre de líderes de la Organización Transatlántica en Vilna. Además de revisar los planes actualizados para la defensa de la OTAN, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, señaló que se darán pasos para garantizar que la base industrial aliada pueda satisfacer una mayor demanda. El secretario general recordó que con la guerra de agresión contra Ucrania del presidente de Rusia, Vladimir Putin, la OTAN afronta la amenaza más grave a la seguridad euroatlántica en una generación. Los planes regionales requieren una adaptación de los mecanismos de mando y control de la OTAN y una nueva estructura de fuerzas de la Alianza que quiere mantener a 300.000 soldados en alta disponibilidad, respaldados por un importante poder aéreo y naval.